Tu, quisiste estar allá, dijiste que quizás, ese era tu vestido. Tu, hoy, que todo te falló, tu quieres regresar y ser feliz conmigo. Tu, quisiste estar allá, dijiste que el lanchero, ese era tu destino. Tu, hoy, que todo te falló, tu quieres regresar. ¿Este cuánto vale? 28 pesos. ¿Algo más? Sí, me meten un litro de leche, 19 hermanos y canela. Sí. ¿Cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale la bolsa ese de la vaquita? ¿Cuánto vale la bolsa ese de la vaquita? Por ahí está la fecha. ¿Qué más vas a llevar, Fran? Un sal. ¿Quieres bolsa o apuesto? No. ¿Cuánto vale la bolsa? No. ¿Qué más vas a llevar, Fran? ¿Para qué más va? No. No. Una bolsa para tres panes. Y una... ¿Vienen solitas o vienen en el pack? Dos en cuenta cada uno. Dos, tres, cuatro. Dime cuatro. ¿Qué más van? Todo. ¿Verdad? ¿Verdad? Comenzando. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya puedes verlo en el pack. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. salud 3 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17